Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Mi nombre, Alejandro Pérez. Ser todos bienvenidos. Si sois nuevos, os recomiendo que os suscribáis porque la semana que viene, en pocos días, empieza el Salón del Automóvil de Shanghái y vienen noticias, pero apunta para la... Y que activéis la campanita porque van a tener que salir 3, 4 o 5 vídeos diarios resumiendo las presentaciones de cada uno de los fabricantes. Así que estar atentos. Bueno, en este vídeo lo que os voy a enseñar es una cosa muy interesante que poca gente os habrá enseñado y que muy posiblemente casi nadie haya visto. ¿Por qué? Porque aunque muchos habréis escuchado la noticia de que Huawei está a punto de sacar su propio vehículo eléctrico, mucha gente no ha visto cómo funciona algo tan importante y que pensábamos tan exclusivo como el Full Self Driving en un coche de Huawei. ¿Por qué os digo esto y por qué vamos a comparar esto? Pues porque siempre hemos hablado y comentado que Tesla es el líder, que tiene el mejor sistema de autopilot del mercado, que tiene la mejor tecnología y es cierto. De hecho, estoy viendo ya algunas imágenes de la última actualización del Full Self Driving que además trae varias novedades durante los últimos días. Novedades. Elon Musk ha estado llorando en prensa y pidiendo que la Comisión Europea después del verano, digamos, rebaje un poco las exigencias y que se permita el uso del EFSD, aunque sea en fase beta, en Europa para permitir, en este caso, la utilización de forma más fácil de su sistema y de su beta a las carreteras europeas. Esto va a tener dos vertientes. Por un lado, el gobierno alemán va a presionar bastante porque, como ya hablamos hace tiempo, el gobierno alemán tiene el objetivo de ser el país que tenga la mejor o primero la mejor tecnología de conducción autónoma y el primer país dentro de Europa que autorice la conducción autónoma hasta el nivel 5, algo de lo cual todavía tecnológicamente estamos lejos. Pero, como veis en las imágenes, el EFSD de Tesla sigue avanzando. En mayo va a haber una nueva actualización y otra de las noticias que va a haber, la actualización va a ser la 9 que según parece va a ser bastante sustancial a nivel de calidad pero es que otra noticia es que a partir de mayo parece que el EFSD se convierte finalmente en un servicio de suscripción dejando de ser un servicio de pago único y haciendo que sea más fácil y asequible para muchas personas llegar a usarlo y no gastarse de golpe los 7.300 euros por lo menos que cuesta en España. Esto es por el software, porque el hardware, os recuerdo, que ya lo lleva el coche y que por lo tanto no tendrías que pagar por ello. Pero luego, cuando hay una pregunta bastante habitual y es Alejandro, ¿por qué ahora todos los fabricantes chinos de tecnología como Xiaomi, que va a sacar su coche eléctrico o como Huawei, que también va a sacar su coche eléctrico se están metiendo en esto? Pues os voy a enseñar a continuación una experiencia bastante, bastante especial. ¿Por qué? Porque Huawei tiene tecnología de autopilot y ojo, que según las imágenes de este coche de pruebas de Huawei que está circulando por las ciudades de China ojo a las imágenes que os voy a poner a continuación porque la experiencia es impresionante. Vamos a compararlo en directo vosotros y yo a la vez que os lo narro. Bueno, como estáis viendo, lo primero que hace el coche es que le ha metido las coordenadas en el GPS y ya lo vemos prácticamente en movimiento. Lleva una placa en la luneta delantera, no sé si se refiere a una codificación para vehículo de pruebas y ya veis como el coche por sí mismo empieza a decidir en qué carriles tiene que ir, porque le hemos marcado el destino y él va decidiendo en todo momento en qué carriles debe colocarse. Pero es que ni siquiera hace falta que el conductor le diga que gira a la izquierda o que ponga el intermitente. Automáticamente el vehículo ha pasado de incorporarse por el carril derecho en una avenida de tres, que luego se han convertido en cuatro carriles, a él solo encontrar el hueco e ir moviéndose a la izquierda. Además, lo que hace aquí es pararse automáticamente, no vemos los pies, pero entendemos que se para automáticamente en un semáforo y cuando puede cruzar, cruza. Se espera al tráfico que viene, prevé la velocidad del tráfico que pueda venir de cara para girar a la izquierda en esta intersección y continúa. Ahí, aunque veis el semáforo que está en rojo, significa que está en rojo no para los que giran desde la derecha, sino para los que venían de frente. Lo vemos en otra situación de tráfico, como el coche por sí mismo, por un lado, ni se asusta de la mayoría de otros coches, ni tampoco muestra una... no titubea mucho, se mueve de forma bastante ágil entre los carriles, evitando los coches que tiene delante y haciendo las paradas correctas. Sobre todo, se coloca en el carril que corresponde, eso lo pone en intermitente para la salida o la incorporación que tiene que hacer. Aquí vuelvo a repetir un giro a la izquierda. Estos giros a la izquierda abiertos, que en España no hay tantos, porque solemos hacer enlaces de otro tipo o colocar rotondas, son bastante complicados, porque puede haber tráfico, como esa moto que está cruzando por delante, tienes que colocarte exactamente en el carril que debes, porque si no, podrías cortar el tráfico a gente que venga por tu derecha y el coche se desempeña bastante bien. O sea, tiene unas prestaciones y una capacidad de moverse bastante buena en una ciudad china, que no es que sean dadas a tener poco tráfico, al contrario, tienen bastante tráfico. Incluso giros como este, donde le advierte que haga algo de presión en el volante, sirven para ver cómo en un giro abierto, donde vienen coches por la derecha, el coche tiene la capacidad de calcular si tiene tiempo para cruzar o no. A mí, sinceramente, cuando veo la imagen del navegador y cuando veo la imagen de cómo se desempeña este sistema de autopilot de Huawei en estos vehículos chinos, me recuerda mucho al FSD de Tesla que hemos estado viendo hace unos minutos. No sé qué os parecerá a vosotros, pero para mí esto es uno de los motivos principales por el cual los fabricantes chinos de vehículos eléctricos o de tecnología, mejor dicho, se quieren meter en el segmento de los vehículos eléctricos, porque tienen una de las tecnologías más deseadas de todo el mundo y por el cual Tesla todavía es líder, que es el tema del autopilot, pero como vemos, la tecnología está funcionando bastante, bastante bien y está dando un muy buen resultado en los primeros coches de prueba. Y recordad, estos coches y estos sistemas aprenden con el uso. Cuanta más gente haya usándolos, más fácil será que funcionen mejor. Y esto es uno de los secretos que ha conseguido Tesla. No es que tengan solo los mejores programadores, sino que también, al tener una flota de coches muy grande circulando con el autopilot, hacen que el algoritmo aprenda mejor. Ahora se mueve en una calle céntrica, en una ciudad, con un doble carril, con peatones a la derecha, que lo reconoce, que los evita, con un vehículo que se le ha colado adelante, que lo detecta automáticamente y frena el vehículo. Y como veis, la sensación que da es de bastante seguridad. El conductor tiene que tener las manos cerca del volante por si en algún momento le pide que tome el control, pero en todo momento los movimientos de este sistema de autopilot de Huawei me parecen más que decentes. Entonces, sin hacer ni espamientos, ni frenazos muy fuertes, ni aceleraciones repentinas, ni movimientos extraños. Incluso en calles que tienen curvas o ciegas y con vehículos de en contra, toma bastante bien las decisiones. Por lo tanto, creo que es más que razonable que los fabricantes chinos quieran meterse en este tipo de tecnología y a fabricar coches eléctricos, porque si ya tienen uno de los componentes principales, que es el sistema de conducción autónoma, por qué no van a meterse a fabricar coches cuando además tienen 4 o 5 marcas que pueden fabricarse los OEM, o sea, marca blanca, y ponerle el logo de Huawei encima sin ningún tipo de problema. Sin duda, me parece una idea interesante que cada vez haya más fabricantes de vehículos utilizando sistemas de conducción autónoma, sí que a todos nos gusta conducir, pero cuando viajas mucho y tienes que conducir mucho, tienes que pasarte 3 horas en una carretera, 120 km por hora, y la carretera es muy suave, te aburres soberanamente de tener tú que controlarlo todo. Si el coche puede hacer muchas cosas por ti, por qué no ir más descansado, llegar más tranquilo a tu destino, y por lo tanto no estresarnos tanto. Así que nada amigos, espero que este vídeo os haya resultado de interés, comparativa de Autopilot de Huawei vs Autopilot de FSD Tesla, y vosotros diréis en los comentarios, ¿qué os parece? ¿Os ha gustado la tecnología? Mi nombre es Alejandro Pérez, gracias por estar aquí, nos vemos más tarde. Chao, chao.